¿Dónde tiene que atender solamente este cuadradito que le dejaron? Ese espacio para... Pero unas rejas que son gruesas. Es que parece una pajarera, terminan siendo presos los comerciantes. Claro. A ver, vamos a ver si está... Seguramente ellos han sido víctimas de muchos robos, ¿no? Porque si no, no haces todo eso. Ese sistema de protección. Tienen que tapar directamente a esta parte de lo que es una de las puertas. Sí, Mauro. Digo, Paulo, perdón. Hay comercios como este que pueden trabajar a puertas cerradas, pero obviamente tampoco el ingreso debe ser tanto. La inversión que tuvo que hacer esa gente es enorme. Eso cuesta mucha plata. Hay otros que además de la inversión tienen que abrir la puerta. Y tienen siempre un problema. Pero además, recién veíamos las cuatro barras. Le genera al comerciante una disyuntiva un problema porque dice, y si pasa un delincuente y piensa que porque yo tengo este sistema... Claro, tengo mucha plata. Claro. Y los invita a robar. Y es un problema. Y además, en ese lugar, no es un lugar apartado. Siempre hablo a los amigos que están en el interior, que no conocen la zona. Eso es ruta 3. Pasás de noche y tránsito. Ahora y tránsito. De mañana ni hablar. Es un lugar de mucho tránsito. Es la ruta 3. Sí, sí, muy transitado, concurrido. Es un lugar escondido en el mundo. No, no es así. Hay muchos comercios. Pero colectora. Pero por eso le pregunto a Augusto. Y la colectora que es lleno de comercios. O a Paulo, si son fortalezas ya directamente esos comercios en esa zona, ¿qué es lo que falla, digamos? La policía, no hay tanta... No sé, recorrido. Porque, digo, es un denominador común en todos los comercios. Yo creo que en lugares... Y esto te lo digo, digamos, de haber trabajado mucho tiempo en la calle, en lugares como este, por ejemplo, hay comercios y lo que se llama guita viva. Hay efectivo. Y el ladrón, que roba por ahí por su barrio y demás, sale a buscar eso. Sale a buscar guita viva, un celular. Un celular para cambiarlo por droga, algún... Robar... No van a buscar un banco, no van a buscar una financiera. No, no son grandes golpes, digamos. Son el chiquitaje, digamos. Pero permanentes. Sí, por eso son los raíces. Pero permanentes. Normalmente después de acá se van a otro lado. Si roban un auto, con ese auto roban otro sitio. Por lo general, en este tipo de lugares, lo que vemos es mucho al voleo. A la gente en la calle o entrar al comercio que me queda cómodo para robar más. Lo que vimos de la gomería claramente no fue al voleo. Es lo que piensan los investigadores, lo que pensamos nosotros. De hecho, por lo que le decían a la víctima. Con Pablo, coincidimos en eso. Sí, Eber. Mirá, acá seguimos caminando nosotros y encontramos todos lo que son las puertas totalmente reforzadas, con las rejas, los negocios, estas farmacias directamente con chapas y este fierro, barreta larga. Sí, sí, todo es una extremada protección, ¿no? Candados por todos lados. Y aparte reduciendo los horarios de trabajo, porque estamos hablando de un lunes a las 3 de la tarde y los locales están cerrados. Claro, tal cual. Sí, también deben hacer una evaluación que hasta ahora no hay mucho público, entonces el riesgo es mayor, ¿no? Porque tal vez estás sola como empleada, tenés que también pagar al empleado si no entra nadie, y encima así te roban, ¿no? Entonces deben haber reducido los horarios de atención al público también. Lo que marca también el grado de fortificación, entre comillas, de los locales, con barras de hierro, con elementos para entrar y estar tras las rejas, para pasar la mercadería en una suerte de cajones levadizos, como vimos en la heladería, además, ahí. Lo que marca esto es que también, más allá de que te pueden entrar cuando estás abierto, las fortificaciones en las cortinas, las barras metálicas, los candados y las cerraduras, están porque seguramente cuando están cerrados también les entran. Claro. Sí, sí, sí. También les entran. Bueno, contó recién Sara que entraron en su local por el techo, en la madrugada. Tal cual de la mañana, ¿no? Tal cual. Exacto, exacto. Hay que elaborar así, ¿eh? A Sara le entraron por el techo cuando estaba ya cerrado el negocio y abrieron lo que son las chapas. Te abrieron el techo que tenías chapas y te lo abrieron. Lo abrieron, nos entraron, nos robaron mucho material, que fueron herramientas, que para comprarla te cuesta. Lamentablemente, llamamos a la policía, nunca llegó la policía. Tuvimos que hacer la denuncia al día siguiente porque nunca la policía. Y día tras día es esto. Si te das cuenta, la calle está sola, nunca está un patrullero, llega después de tres horas, cuatro horas, cuando no debería de ser así, cuando creo que debería estar más constante acá, donde realmente necesitamos más protección, más cuidado. Y seguramente si vamos a la comisaría de la zona, no debe tener móviles, no deben tener los policías y las policías uniformes, ¿no? También hace, se les pide a ellos protección y hacen lo que pueden también, ¿no, Paulo? Claro, y hacen lo que pueden. Pero además te ingresan por cualquier lado lo que...